¡Oh, papá! Animador del carnaval Eran las chacareras más lindas pa' bailar Como de ayer, ¿dónde estarás? Mi corazón te añora y quiere repitar Señor del reza-baile Actuvo con San Quiris Pasión por San Esteban y camino a Maylín Colgado a media espalda, a la fiesta llegó Con voz a la manjera, al paisano alegró Me entreverá con el cantor Hermanos del marambo, su danza compañía Con el cantor, dicha y pesada Se fue con las pincheras para no regresar Como de ayer, ¿dónde estarás? Mi corazón te añora y quiere repitar ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando chacareras comienzo a cantar, a la de ser, a la de ser, la chacarera del cancho señor, claro que sí, claro que sí, fue. Dentro de mi rancho colgaba un alcohol, tengo un violín, tengo un violín, que se haga el robo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Dentro de mi rancho colgaba un alcohol, tengo un violín, que se haga el robo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí, hecho por mí, hecho por mí, hecho por sí, la chacarera del cancho señor, claro que sí, claro que sí, claro que sí, fue. Yo le he hecho al rancho un alero especial, para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí milantear, en la mitad a cantar. Tengo de más, tengo de más A mi negra chula que sabe batear Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios lo verá Se ha de venir, se ha de venir Cuando chacareras comienzo a cantar Y cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí fue La chacarera del rancho, señor